Ricas mezclas con DJ Ritmo Me cierro en cuatro paredes Una historia tan hermosa En estos tiempos no se ve Y yo tan loco, tan loco Sigo pensando en tu baile Mira la luna Y siente que estoy al oído Susurrando Una historia tan hermosa En estos tiempos no se ve Una historia tan hermosa En estos tiempos no se ve Mira la luna y siente que Estoy al oído Susurrando Una rosa la conquiste Bailando danza me la lleve Y sin brisa yo la mueve Sin tocarla la desnude Puso hermosa bien no sabe Que a todos los días luego sabe Que me tiene loco Con ese baile Sigo pensando en tu boca Me cierro en cuatro paredes Una historia tan hermosa En estos tiempos no se ve Y yo tan loco, tan loco Siempre pensando en tu baile Mira la luna Y siente que estoy al oído Susurrando Una historia tan hermosa Y en estos tiempos no se ve Una historia tan hermosa Y en estos tiempos no se ve 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 Detenderte también tengo ganas, solo dame chance para asimilar Que en el pasado me caí bastante y con mis heridas no te quiero dañar Detenderte también tengo ganas, solo dame chance para asimilar Que en el pasado me caí bastante y con mis heridas no te quiero dañar Una vaina loca que me lleva a la gloria, nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas, cuando yo siento eso es una vaina ratata Ya lo que fuera tú estás aquí en tu boom 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 boom, yo voy a darte por tu boom 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 Cuando yo te choco en mi tum 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 tum, si lo hacemos en mi carro voy a hacer boom 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 Tengo por mi tanque full, ella quiere que baje pa'l chul y grita woo 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 con actitud Ahora voy a darte una vaina loca que me lleva a la gloria, nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas, cuando yo siento eso es una vaina ratata Una vaina loca es lo que siento yo, cuando ella me toca me late el corazón Una vaina loca es lo que siento yo, cuando ella me toca me late el corazón Una vaina loca que me lleva a la gloria, nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas, cuando yo siento eso es una vaina ratata ¿Qué hubieras tío? ¿Qué hubieras tío? ¿Qué hubieras tío? Si antes te hubieras conocido ¿Qué hubieras tío? Si antes te hubieras conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa Ey, no te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después te olvino ¿Qué hubieras tío? Si antes te hubieras conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos Ey, ¿qué hubieras tío? Ay, si antes te hubieras conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos Ey, y yo te veo Y no sé cómo actuar Bebé, pa' conquistarte Que me pasen el manual Espero lo que sea Yo no me voy a quitar Tengo fe que sosadito Un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo todo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubieras sido? La que tú hubieras conocido Ey, come on Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos No, no, no Ey, ey, ey Chilla, 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 chilla Te pones una trampa Primero se deja querer Te eleva hasta el cielo Y luego te deja caer Y deja una huella Donde quiera que pase A veces buena, a veces mala Pregunta bien Le dicen la rompecorazón Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dicen la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Lesiona su nombre Y el diablo se esconde Ve como un trofeo A todos los hombres Dice que te ama Y es que algo se trama Te tiene dormido Haciéndote la cama Todo lo que se propone Ya lo consigue Quiere enamorar si no se decide Puede bajar el cielo Y no hay que lo obligar Y es difícil que tú lo olvides Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza No Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza No Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Me enamoró ya la minora Me dijo que estaba sola Te llamo al insaciable Que la cama me devora Hasta la mente me controla Dale 24 horas No sabes lo que te esperas Y sorpresas en la caja de tu amor No, 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 no No es lo que hagas va a ayudarte No, 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 no Quizás te cure con el tiempo Pero esa marca va a quedarse Eh Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza No Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no danza Te engañó y aún no pierde la esperanza Le dicen la rompe corazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dicen la rompe corazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Se ve más linda conmigo de tu merda El estar a mi lado se le hizo tanto bien Hola, no te dices que está bien Nunca se le ha mojado y yo la trofeo también Sacó su tiempo y si te fuiste pa' alguien De ahora el billete no te extraña ni un pin Yeah, yeah, yeah Si yo subía por fin Pasó en la página y ya te puso pin Yeah, 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 yeah No estás preguntando por reggae Ahora estás mucho mejor de lo que tú la terminas Le pido el deseo, una estrella Pasó tiempo pero ella está con el que quería Es bonita sin maquillaje No se pone a Santi ni bracieles Se andan en traje Mami, tú las tienes grandes como Salman Llega, apagamos la luz Y se fueron con el amague Ponte el trajecito rojo Que me hizo pegarte más en la discoteca Morirán de envidia si sabes lo rico que Fue cuando yo te besaba lento y te toqué Soñanoche que estaba dándote en San Tropez Tú lo superaste sola Dice que no complementa con cualquier persona Si la miro a los ojos los nervios la traicionan No la llamen que va a estar haciendo cardio Comigo unas cuantas horas Cuando besos le robé Tú eres reina si necesitas el corona, bebé Paso de frente ahora me está perreando al revés Maquillaje le arregla en su sabana me enredé El tráfico detiene cada vez que por la calle cruza Tú te metiste a mi mente como una intrusa Quieres que yo le pose como una reclusa Se ve más linda conmigo que con él Y en la cara a mi lado eso lo hizo tanto, yeah No la busqué porque dice que está bien No te sabíamos calor y yo la toco también Sacó sus trentesitos que se mal, yeah Lloró el billete y no te extraña ni un ting, yeah, yeah Sigue su vida por fin, pasó la página y hasta el puto fin, yeah, yeah No te pongas me guiar, tú no necesitas eso Un liti rojo pa' que martes tus besos Tú no eres santa y como quiera te rezo Él te calienta y él te va a joder queso Te voy a robar Es que tú brillas conmigo como de mal Él pidiéndote que vuelvas como Don Omar Es que el año llore fui yo a su paño de lágrimas Aunque tú vuelvas con él en la cama tú cuentas conmigo Baby, cada vez que salgo me preguntan Pero yo siempre las digo Se ve más rica conmigo que con él Y en la cara a mi lado eso lo hizo tanto, yeah No la busqué porque dice que está bien Nunca se había mojado y yo la toco también Sacó sus tiempecitos que se paga, yeah Logró olvidarte y no te extraña ni un ting, yeah, yeah Siguió su vida por fin, pasó la página y hasta el puto fin, yeah Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaban las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro Eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, y de mí Y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, y de mí Y, y de mí Y, y de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, y de mí Y, y yo de ti Yeah, yeah A veces te extraño más Te quiero perdonar Bebé me tiraste pa' la lona Me dejaste en serio toda la stamina No me llames cuando te sientas sola Bebé Yo sé que también extrañas los carros Ser el amor cuando acabamos carros Yeah Todo era mentira cuando tú me decías baby Y te extraño Que duraríamos años Bebé, todo yo te engaño Ojalá que te acabe y te teme Por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Vengo buscando respuestas Cuando fue la última Que te hizo reír Te decía mi reina Que temblaban las piernas No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Baby tonight, the danger got us falling in love again Baby tonight, the danger got us falling in love So dance, dance like it's the last, last night of your life I didn't get you right Baby tonight, the danger got us falling in love again Baby tonight, the danger got us falling in love again So dance, dance like it's the last, last night of your life I didn't get you right Baby tonight, the danger got us falling in love again Baby tonight, the danger got us going in love again Baby tonight, the danger got us falling in love again Baby tonight, the danger got us falling in love again ¡Suscríbete al canal! 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 Haciendo el amor Es lo que quiero yo Lo juro más yo Tú eres mi reina Tú eres una diosa Tú eres mi princesa Esa locura es la jueza ¡A Lunatico! 25 horas al día 8 días a la semana Faltar por la mañana Y búscate bajo mi almohada Y es que no me alcanza el tiempo Pa' expresarte lo que siento Seguro se lo lleva el viento Porque Este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo parar Rebusando nuestro cuerpo Sudando como en el desierto Sabemos que la gente está de más Pero si lo pides eso puede cambiar En solo un momento Si tú quieres puedo estar adentro Mami es que tú me encantas A ti yo te rezo mi santa Ninguna de habla como baila Ninguna de la disco te alcanza Ninguna de la disco te alcanza Toda mi body feel like ecstasy No other person only you I see My daily dose of the vitamin C See, now only you I need Love of the bed every time that it goes down I feel the love why I don't need no closure You're feeling down baby come let me hold ya Would you come let me hold ya Before be bed every time that it goes down I feel the love why I don't need no closure You're feeling down baby come let me hold ya Would you come let me hold ya Que tú me encantas A ti yo te rezo mi santa Una de habla como baila Ninguna de la disco te alcanza Na 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 Que tú me encantas A ti yo te rezo mi santa Una de habla como baila Ninguna de la disco te alcanza Na 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 Mami todas las penas quiero curarte Un shot de tequila con un baile Un beso en lo oscuro quiero robarte No tengo que ver solo sentir tu parte No te preocupes por lo que yo gasto Yo no soy como tu último gasto Tú pides Deja la timidez Dame, dame, dame tu sonrisa Me tenía que erizarme fue la prisa Oh nylon Guayando el ma home Oh my baby To me like oh no You drive me to your place I move with your d-d-mambis I move to your d-d-mambis Oh my baby To me like oh no You drive me to your place I move with your d-d-mambis I move to your d-d-mambis De este deseo no lo puedo negar De mirar tu labio no puedo parar Revisando en nuestro cuerpo Sudando como en el desierto Sabemos que la gente es de este de mes Pero si lo pides eso puede cambiar En solo un momento Si te quiero puedo estar adentro Mami Algo tú me encantas A ti yo te rezo mi santa Como un radio habla, como baila Donde la disco te alcanza Donde la disco te alcanza No, no, no Algo tú me encantas A ti yo te rezo mi santa Como baila Donde la disco te alcanza Calor con su toda Bailando reggaetó Calor con su toda Sigue bailando y no pares Calor con su toda Bailando reggaetó Calor con su toda Pide más, quiere más Pégate Sienta mi fuego muchacha Dale guaracha Tembleque, tembleque Pa' que tiemblen las gachas Cristal y un periñón Y se emborracha Me encanta su fecha Le tiro y no se agacha Rompe el suelo Marshmallow El dúo de la historia Con Arkelly en un vuelo Velo, velo, velo Toma la gata con mi reggaetón Y se suelta el pelo W Arkelly Unisunza, Nelly Yandel Conefugiel El Tomperi Yo pongo los sacos Y la hoja de Blueberry Y está todo ready Tú la pa' que te sube la chery Mami, toda la pena Quiero curarte Un shot de tequila Con un baile Un beso en lo oscuro Quiero robarte No tengo que ver Solo sentir tu parte No me preocupe Por lo que yo gasta No sé como tú El último gasta Tú pides En alas Y mi Dame, dame, dame tu sonrisa No tenía que elizarme Fue la prisa Oh, Nelly Ando, hermano Ando buscando money Puesto pa' lo mío Ando enfocao Travito de gintones Muy brillo colorao Ando buscando money Puesto pa' lo mío Ando enfocao Travito de gintones Con un tonic Con el brillo colorao Es que yo soy Pulando de mucho consumo Que janguea, que janguea con alcohol Es que bota hasta mucho humor Oh, oh, oh Ando buscando money Puesto pa' lo mío Ando enfocao Es que yo soy Pulando de mucho consumo Que janguea, que janguea, que janguea con alcohol Que janguea, que janguea con alcohol Que bota, bota, bota mucho humo Un traguito de janguea, que janguea, que janguea, que janguea, que janguea, que janguea con alcohol Se dan cuenta Ya fuiste Y le cantan esta canción que dice Ya te olvidé 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 Se ha terminado, muchachos Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Vamos! Te vi bien tanto con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya hecha lo de mí Lo bien condicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya hecha lo de mí Lo bien condicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya hecha lo de mí Lo bien condicional Como perro a su amo te sigo amando Gama con fama y gama y cagama y corte hace un partido Pongo a llenme fan Y te llaman Y solo a tener mío Vamos a vernos con frío Calor Fin y me flipo y antes Antes no flip dinero Estoy siendo honesto baby La primera rara vez que vivían Tando que me hacer No lo sé No me voy a meter Pero que no es de algo mentirosa Cuando te beses en ti Que vos sentiste cosas No me voy a meter No me voy a meter No me voy a meter Party rock is in the house tonight Everybody just have a good time And we gon' make you lose your mind Everybody just have a good time Party rock is in the house tonight Everybody just have a good time I can feel this And we gon' make you lose your mind We just wanna see ya Shake that In the club Party rock Looking for your girl She on the jock Now stop when we in the spot Booty moving weight Like she on the block With a drink I got snow Top jeans Top two Cause I'm rockin' rock Black half right Diamond low Gang of money Open door Yeah I'm runnin' through these I'm like Trano I got that devilish Flow Rock and roll No halo We party rock Yeah That's the clue That I'm reppin' On the rise To the top Nolan and our Zeppelin Party rock is in the house tonight Everybody just have a good time And we gon' make you lose your mind Everybody just have a good time Let's go Party rock is in the house tonight Everybody just have a good time And we gon' make you lose your mind We just wanna see ya Shake that Every day I'm shufflin' Yo fui yo DJ vamos a cùng DJ vamos a andarle Duro, trazo oscuro oscuro DJ vamos a andarle Duro, trazo oscuro oscuro Vamos a darle. Juro, centro oscuro, escuro. Hay la noche y la cosa se pone buena. Me doy la fila y la mujer es soltera. Entro a la disco y en la barra estaba llena. Por lo que veo ya me pinta bien el ser. Y al DJ que ponga la música que activa a la gente. Y al DJ que ponga la música que quiere la gente. Esto se hizo para romper la discoteca. Mujeres solteras en la disco está llena. Esto se hizo para romper la discoteca. DJ que sube la música que está buena. Esto se hizo para romper la discoteca. Mujeres solteras en la disco está llena. Esto se hizo para romper la discoteca. Me dicen, oh. Son una fiera, la soltera sube ritmo DJ. Le dicen las nenas picantes. Vos te llevan, no estamos ganos que tú quieres DJ. Esto se llama movie de Gang. No hay nebula, aunque gira por celular. Montamos la nebula, por ahí quemando celular. Mucha película, pero de la verídica. Si tú mueves el bote más le llego a la pelisura. Cambio. Ruba que baja con todo el peso. En las barras de aire tirando los pesos. Marronazo. ¿Qué? Por iba el mazo. ¿Qué? Tírate un paso. Rompe la disco que yo pago el trazo. Son una fiera, la soltera sube ritmo DJ. Le dicen las nenas picantes. Vos te llevan, no estamos ganos que tú quieres DJ. Esto se llama movie de Gang. Día al DJ, que pongan la música que activa la gente. Día al DJ, que pongan la música que quiera la gente. Esto se hizo pa' romper la discoteca. Mujeres solteras en la discoteca y en esto se hizo pa' romper la discoteca. Mujeres solteras en la discoteca y en esto se hizo pa' romper la discoteca. Me dicen, oh, no paramos. Mucho booty, mucha mini, mucho bombo, mucha escorta. La noche es larga, la vida es polma. Somos los duros, trato oscuro, dime en quién nos soporta. Vamos a romper la disco, ¿qué importa? DJ, vamos a darle lo que le hace falta. Hasta que la aparta, pa' ver si se comporta. Mucha corta, mucho booty, mucho bombo, mucha torta. El alcohol se jarta y la valla salta. Le damos, memo, y nos vamos al extremo. No le pegamos, ni le hablamos, no la llevamos y le damos. La dominamos y tomamos lo que nos piden, la hacemos. A tu vida la queremos, pero a ninguna la vamos. Si ella me lo pide, pide, dime que me impide, pide. Que le dé lo que me pide, que la coge, que la pide. Que la disco la castilla hasta que apie el control. Vas a sentir de mí la presión. Mujeres al DJ, que pongan la música que activa la gente. Mujeres al DJ, que pongan la música que quiera la gente. Esto se hizo pa' romper la discoteca. Mujeres solteras en la discueta y en esto se hizo pa' romper la discoteca. Niña que sube la música que está buena. Se hizo pa' romper la discoteca. Mujeres solteras en la discueta y en esto se hizo pa' romper la discoteca. Me dicen, oh, yeah. Bebé, ¿qué hacemos? Ese culo en la disco no cabe. Afuera está parqueada la nave. Contigo yo me voy al gare. La noche está pa' party, no está pa' dormir. Pa' gastarse pa' de pacate mil. Vine solo y contigo me envolví. Esa gasta me la llevo y dije cuando te vi. Bebé, ¿qué hacemos? Ese culo en la disco no cabe. Afuera está parqueada la nave. Me abre esa boca y yo le doy lo que me pilla. Apaga la luz y ella se pone agresiva. Yo soy el turrito pa' esa piba. Bebé, ¿qué hacemos? Ese culo en la disco no cabe. Afuera está parqueada la nave. Contigo yo me voy al gare. La noche está pa' party, no está pa' dormir. Pa' gastarse pa' de pacate mil. Vine solo y contigo me envolví. Esa gasta me la llevo y dije cuando te vi. Dale hasta abajo, quiero ver cómo te luce. Contra la pared yo la puse. Metele esa son que reggaeton yo lo puse. Se define esa pussy en esa combi de juicy. En el VIP estamos peleando y la botella pa' arriba. Me abre esa boca y yo le doy lo que me pilla. Apaga la luz y ella se pone agresiva. Yo soy el turrito pa' esa piba. Por fin se decidió. Hizo un cambio, su vida giró. A la monotonía ya le puse stop. Se encontró conmigo. La puse a fumarla y es que entendió. No la llames más, que se fue conmigo. Yo la hice olvidar todo lo que sufrió contigo. No la llames más, que se fue conmigo. Yo la hago sentir lo que no sintió contigo. Déjale saber que ya no te interesa. Que ahora estás con suerte esa. Que como yo te beso, nadie te besa. Muña cristalina pa' cuando te estresa. Dile que ya te cansaste, que algo mejor encontraste. Conmigo no cocinas ni freguetraste. Envíame la foto que tiraste cuando estábamos en el carro. Bella que ando, toda la noche dándote. Yo se saigo llamándote. Cuando estábamos en el carro bella que ando, toda la noche dándote. No la llames más, que se fue conmigo. Yo la hice olvidar todo lo que sufrió contigo. No la llames más, que se fue conmigo. Yo la hago sentir lo que no sintió contigo. Dile que no te llames más y no vuelva a joder. Ese Nicki Jam va a ponerte a mover. Dile que no te llames más y no vuelva a joder. Ese Nicki Jam va a ponerte a mover. Dile que no te llames más y no vuelva a joder. Dime mami si esta noche tú estás puesta pa' mí. Si el bobo ese aparece, nos ponemos a dormir. Ellos viven criticando, yo vivo en un VIP. Con retro nueva, así calao. Más que va a haber tatizo. Dime mami si esta noche tú estás puesta pa' mí. Si el bobo ese aparece, nos ponemos a dormir. Ellos viven criticando, yo vivo en un VIP. Con retro nueva, así calao. Más que va a haber tatizo. Aquí muchos bellacos, muchas bellacas. Muchos bellacos, muchas bellacas. Aquí muchos bellacos, muchas bellacas. Muchos bellacos. Ey, ella se casó de novio, pero no de perrear. Ey, ahora no quiere pa' darle. Ella se casó de él, pero no de perrear. Ey, ahora no quiere pa' dar. Ella se casó de novio, pero no de perrear. Ey, ahora no quiere pa' darle. Ella se casó de él, pero no de perrear. Ey, ahora no quiere pa' dar. Un guayeteo, sobeteo en la lenta Vamos pa' lo oscuro, en caleta no se dan cuenta Bebé, fuma, le da el palma y la vareta Sale al sol y sigue despierta Mami, no nos pares Ella trata de imitar temor, pero no le sale Se enteró que su veto la cago, digo, no se sale Llega con tu nena, yo le llego con mis manos, manle Tú tocándote, llevo todas las noches deseándote Desde el VIP yo te inseteándote Tú en una esquina posteada y con la palma corta Tú sigue tocándote, llevo todas las noches deseándote Desde el VIP yo te inseteándote Calladita, pegadita a la pared Mami, tú vas a la milla, rápido te buscas otro Y yo te rompo, te rompo, te rompo sin usar pastillas El esquina oscura pa' guayarte le pilla Dice que no tiene pandi, diablo, te guilla Parece de Cali, perro, huelta, guatilla Ese culote, mami, que Dios lo bendiga Porque llego al cielo cuando te tengo encima Le dijo que le doy bien a todas sus amigas Y eso es un peligro porque tú asoman Tita, 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 tita Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Aquí yo soy donde mejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Que se me pare Que lo que viene es pa' que le dé Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todo lo que quieres Ella sale a vacilar Duro Dame más gasolina Porque ella me junta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Mami te siento lejos Dime dónde estás Te quiero chingar Te voy a arrastrar Déjate llevar Apagar celular Si estás conmigo No te va a pasar nada Solo déjate llevar Nena, tientala a jugar Yo quiero estar contigo Y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte conmigo Follow me Tú eres life for me Yo estoy pa' diga Hasta tú estás olvido Mándame tu vino De los calles De el ritmo De el tiktok Conmigo esa gata Se escapó Y en su casa De los motores Que conmigo la baby Esta noche La pasó cabrón Gata por el suelo En modo avión Tú mi loca Y tú lo corron Te supones pa' mí Y yo por ti Me tiro toda la misión Todo lejos Dime dónde estás Te quiero chingar Te voy a arrastrar Déjate llevar Apagar celular Que si estás conmigo No te va a pasar nada Solo déjate llevar No te acepta la fuga Y yo quiero contigo Y tú que eres conmigo Baby dale ponte mami Follow me Tú eres life for me Yo tu rastiga Tato estable Mándame tu vino A ver lo que desea No es el tiktok Conmigo esa gata Se escapó El que la rompe Soy yo Me la robo de menor Otra noche Dándote Dándote Tocándote Calentándote Encima hiniéndote Al oído Gimbiéndome Y yo la sigo enamorando Regalando Todavía comprando Lo guste más Muita quiere Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo Lo estoy apurando Estar solo Tú prefieres Venirán con chance Pa' guayarte Allá abajo Enrojarte Toda la parte Conmigo llenándote Dándote Tocándote Calentándote Todavía le ponte pa' mí Follow me Put a light for me Yo tú Raspi Gata Tú está Un limón A ver lo que desea No es el tiktok Conmigo esa gata Se escapó El que la rompe Soy yo Me la robo de menor Ya tú sabes que me Ya tú sabes que Ricas mezclas Con DJ Ritmo Siempre te llamo de madrugada Porque quería decirte Que me encanta todo Desde la primera vez Pero esta vez a mí Me tocó perder No es casualidad Yo lo sé Te sucede también Y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver Con él No te sientes bien Si tú no estás Las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece Pa' ir rompiéndote toa Nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y al decirme a mí Tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a comer Pero yo te voy a morder toa Y yo me arredo en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti a enloquecer Y habla Manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y en el sexo la noche larga Ua, ua, ua Rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y al decirme a mí Tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Como Karol G en mi cama Como Becky G sin pijama Ella no sabe amar Y no se quiere enamorar Y a explicarle lo que sientes Y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Y que te pongo caliente Bandolera Recuerdo la tembladera Yo sé que tú me deseas Que me tienen una odisea Pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y al decirme a mí Tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Uh, uh, uh Bebecita, uh, uh Anuel Marajime, hey, soy intocable Oíste, bebé Brrrr Marajime, Q Dale, vamos a hacer esto como los viejos tiempos Poner la gente a bailar Dale, vamos Real hasta la muerte, baby Welcome to the remix City Anuel La gerencia En este infierno Oh, oh, oh Vi un ángel pasar Que iluminaba mi camino en medio de la oscuridad Y le dije hola Te vi caminando en lo oscuro sola En este juego tú tienes la ola Quiero comerte completita toda Quiero comerte completita sola Yo te olvido la primera vez que yo te llegué a comer Y sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo rosé Y ahora que Te tengo espalda tú mirándome la cara Mojándote Sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo rosé Yeah, yeah, yeah Yo te saboreé Uh, qué rico fue Te pasaría la vida buscándote Para darte otra vez a sola Me hace pecar lo bien que te ve La presidencia yo reservé Para revivir el momento Bebiendo y fumando Pa' mí me gusta porque ella lo enrola Oh, la Donde llega es la que controla Oh, la Quiero una pistola pa' cualquiera que invente A quien del amor le gusta lo diferente Yo no te olvido la primera vez que yo te llegué a comer Sigo recorriendo tu piel Yeah, yeah Fumando y bebiendo rosé Yeah, yeah Vamos a hacerlo otra vez Oh, ma La persona se le dedica a cualquiera Otra vez borracho, otra madrugada Viendo mi ser pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendemos una olla en la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotando ese jose Hey, yeah Hoy salí con alguien y que por qué te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Que falta más esta ni hue puta Cogiste otra ruta Soltarte o no, soltarte mi disputa Mi amor, el mar de amor, cómo se cura Me echaste con marcha Donde Filipina la asegura Bebé, esta noche qué vas a hacer Te necesito ver Yo solo quiero que me piense Y sé que es donde estés Ya pasó más de un mes Yo nunca la cagué Solo espero que me creas, bebé Esta noche qué vas a hacer Te necesito ver Yo solo quiero que me piense Y sé que es donde estés Ya pasó más de un mes Yo creí que te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelvas conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti Y solo espero que si no vuelvas conmigo Siempre te cuide Dios Tú ves Y solo espero que no vuelvas conmigo No sé Deu Cuando Escobras Ven